Llegó la Feria Patronal dos mil diecinueve, la Feria de Fontesuelas, municipio de Mesitlán Hidalgo. La Feria Fontesuelas dos mil diecinueve, este viernes veintisiete de septiembre, viernes veintisiete de septiembre, a las ocho de la mañana, torneo de fútbol con los mejores equipos de la región, a las nueve de la noche, quema de torito, a las diez de la noche, el grandioso baile con la actuación del grupo musical, Los Ángeles Extraños. Y alternando con un gran trío huasteco, para el sábado veintiocho, veintiocho de septiembre, a las ocho de la mañana, torneo de fútbol con los mejores equipos de la región, a las doce del mediodía, celebración de bautizos, a la una de la tarde, carrera de caballos, a las tres de la tarde, convivio general en la iglesia, siete de la noche, procesión del Santo Patrón, San Miguel Arcángel, en las principales calles de la comunidad, a las nueve de la noche, quema de fuegos pirotécnico, y a las diez de la noche, el grandioso baile con el trío, Alcón Huasteco. Y alternando con el grupo, Los Inquietitos de Guanajuato. No pasa que en la botella, que vamos a celebrar, las tres de la madrugada, yo quiero seguir echando cerveza. ¿Qué tal a todos mis razas? Les saludo a sus amigos, Los Inquietitos de Guanajuato. Les confirmamos nuestra presencia este próximo veintiocho de septiembre en Pontezuelas, Hidalgo. ¡Por allá nos vemos raza! ¡Y puro Sinquietitos, mamá! ¡Quita! Para el domingo veintinueve a las dos de la tarde, el grandioso Jaripeo, con el sonido Azteca. Asiste y diviértete. Este evento será firmado por Azteca Digital. Siempre en los mejores eventos. Siempre en las mejores ferias. La Feria Fontezuelas dos mil diez y nueve. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!